Ahora Debes defender la vida que hay en mí Tu voz hoy puede volar Llegar hasta amarte Llegarme al camino de la luz No puedes cambiar Llegar hasta amarte Llegarme al camino de la luz Todo puede ser como quieras tú Ahora Cada resto que abandonas Es un arma que bien puede quitar La vida cara cruz Funciona Con las mentes que razonan Con la gente que algo quiere cambiar Con la gente como tú Si no quieres ver que el mundo cambie así Y vas a defender la vida que hay en mí Tu voz hoy puede volar Llegar hasta amarte Llegarme al camino de la luz No puedes cambiar Llegar hasta amarte Llegarme al amor Llegarme al camino de la luz No puedes ir Cuando el cuerpo de la luz Llegar hasta amarte Llegarme al camino de la luz ¡Oh, oh, oh! Vaya voz que tienes, ¿no? En ese cuerpo tan chiquitín. Bueno, aquí lo importante es cuidar el planeta, ¿verdad? Sí, es lo más importante. Y qué bien que vayas a ver ese mensaje, ¿no? Ahí en Eurovisión Junior. Sobre todo cuidar los mares, el planeta, porque también es como un mensaje de esperanza.